Bueno, para despedirme me gustaría aclarar una cosa que creo que es importante de aclarar porque muchas mujeres vienen a mi consulta con el mismo problema, ¿no? Me dicen, no, es que yo tengo el problema de los celos, tengo miedo de que mi chico se tire a otra. Bien, chicas, esto es muy fácil, en serio. Apuntad, si no quieres que tu chico se tire a otra, dos puntos, tíratelo tú. Es un pequeño truquito, ahí, tips and tricks, ¿vale? Hay chicas que luego me dicen, no, es que yo me lo tiro y sigue mirando culos por ahí. Tíratelo más, tíratelo más, las veces que haga falta, hasta que le coja asco. Claro, que el tío salga a la calle y que se le acerque a una tía buena y que diga, ah, qué ascotetas. Y ya está. No, yo creo que eso es lo importante, el mensaje importante. Por cierto, chicos, de nada. O sea, vamos, vamos, tengo que venir yo aquí a defender lo nuestro. Gracias. 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 Gracias.